Y venía para poder verlo. León Mariño, según cuentan familiares, venía de la casa de una amiga en el asentamiento humano Víctor Raúl Haya de la Torre. Y cuando se disponía a cruzar la doble vía para llegar a su hogar, ubicada en San Luis, segunda etapa en la manzana de Felote 33, fue atropellada. Venía de la zona de Víctor Raúl, de estar frente acá de San Luis, de haber visitado, como acostumbraba ella a visitar, por la noche tenía amistad y venía para poder ver un aumento de televisión en día de la noche en la sala con nosotros. ¿A la mototaxista no le ha prestado auxilio a ese corrido? No, de ningún tipo de auxilio. El sujeto manejaba el vehículo a excesiva velocidad y lejos de auxiliar la huyo del lugar. La víctima fue evacuada por los agentes de seguridad ciudadana al hospital regional, pero a pocos minutos falleció debido a un fuerte golpe en la cabeza. Esta vía se ha puesto muy transitada y que así como le ha pasado esto a mi hermanita, una mujer sana, sana todavía, imagínense, que teníamos tanto todavía de ella que poder toda la familia contar con su apoyo, y poner aquí el rompemuelles porque aquí hay criaturas. Esta es una zona ya muy transitada que se ha vuelto. Y venía para poder ver un aumento.